Con el eslogan PDI, 90 años en la escena del crimen, se realizó la cuenta pública regional de la institución, donde se reseñaron sus logros y sus planes a futuro. En la oportunidad, además, se premió a los funcionarios que cumplieron 20 y 30 años de servicio en la institución. El prefecto e inspector, Cristian Logos, encabezó esta cuenta pública. Lo fundamental es que hemos tenido importantes logros y resultados en nuestras investigaciones policiales, las cuales han sido también de público conocimiento, y es por eso que lo que hoy día hacemos es no solamente entregar esta información, sino que reafirmar nuestro compromiso permanente con la comunidad, con la ciudadanía. Yo creo que los resultados que nos ha mostrado hoy día el prefecto Logos demuestran el trabajo, que también coordinado con otras instituciones se puede realizar y poder lograr tan alegrada justicia para nuestra gente. Así que mi más sincero reconocimiento a cada uno de los funcionarios de investigación aquí en Tarapacá. Uno de los aspectos que más se resaltó en la cuenta pública es el alto estándar alcanzado y la solidez de sus logros. A mí me parece que la PDI es una institución que se ha distinguido por su constante progreso, tanto desde el punto de vista tecnológico como de preparación de su gente, y esto está reflejado en los resultados que tiene, en la aceptación ciudadana que también tiene, porque se entiende que es un trabajo técnico, científico el que se realiza. Los desafíos son desafíos importantes, con mira al centenario de nuestra institución, pensando siempre en convertirnos en un referente en la investigación de delitos complejos y de crimen organizado transnacional, que son los fenómenos criminales más graves y más importantes que tenemos hoy día y que nos afectan como sociedad. En la ceremonia, realizada en el Salón de Convenciones de la Zona Franca, se distinguió a los funcionarios que cumplieron 20 y 30 años de servicio. Yo llegué a la institución en el año 93, en esos años eran los años de las máquinas de escribir, ahora computadores que hacen muchas cosas. En mi área, por ejemplo, si uno se queda con lo que hay, realmente se va perdiendo. Uno tiene que ir, como lo dijo el regional, uno tiene que ir evolucionando. Y esa evolución uno la tiene que ser parte de uno. Feliz, en realidad, de pertenecer a la institución. Feliz de poder este día estar acompañada de mi familia, de mi hijo, mis padres, mi hermano. La verdad es que es un reconocimiento también a nivel familiar, porque, como dijo nuestro jefe regional, la familia también es la que sufre y también goza, en parte con nuestro logro y con nuestras pequeñas dificultades que uno pasa del camino. También las nuevas generaciones manifestaron el orgullo de pertenecer a esta institución. Yo llevo igual poquito tiempo en la PDI, llevo 8 años de servicio, llegaba a los 90 años, yo creo que es maravilloso. Es una nueva década, bueno, celebrar, obviamente, junto a la familia PDI, es lo más grande que uno tiene. Finalmente es como tu segunda familia, por decir así, uno siempre pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Y llegaba a esta altura, celebraste un 90 años, yo creo que a cualquier funcionario, yo creo que el que usted le pregunte, le llena. Este 90º aniversario marca una etapa de maduración y consolidación de una institución que nació en la primera mitad del siglo XX y que lleva casi tres décadas avanzando de la mano de planes estratégicos que han orientado su andar y los combinan a asumir nuevos desafíos. Este honor de esta celebración que para nosotros es una... ¡Suscríbete al canal!